La idea es siempre estar viendo caras que puedan incorporarse en cualquier momento al programa. Entonces, digamos que hasta que nos llegue la persona adecuada y creamos que nos pueda dar un perfil diferente al que ya tenemos y que pueda aportar y que nos pueda ayudar a hacer humor en plató y a traer otra serie de contenidos, pues realmente no se escuchará, no se contratará a nadie. Pero que la búsqueda, la verdad, es que siempre se hace. Es decir, la idea es seguir buscando gente que te pueda dar ese determinado perfil por cualquier momento, lo vas a necesitar, por las circunstancias que fueran, desde el programa, que se vaya a una reportera y efectivamente la búsqueda es continua. Lo que pasa es que yo creo que la historia es compararse y que la persona que venga que nos aporte ese perfil, que sea distinto, diferente o algo malo.